Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Qué cadera! ¡Bien! ¡Madre! A la gente le gusta más los remeones que a ti ¡Gracias! 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 y va a pegar tarde a ver eso va a pegar tarde a ver eso y va a pegar tarde a ver uno venía caliente pues ya y 2 san mal puntos ¡Vamos! 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 ¡Que valoro! ¡Dale! 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 Gracias por ver el video.